¿Qué tal? En esta ocasión me di una vuelta por Buenos Aires para asistir al partido entre Boca Juniors y River Plate que para quien no sepa es uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial así que me vine un par de días antes del partido y mi primera parada fue al barrio de Boca para visitar la Bombonera que es este preciosísimo estadio que ven aquí y es el estadio en el que juega Boca Juniors y luego luego me encontré esta escultura muy bonita de Juan Román Riquelme y como siempre les he dicho a ustedes uno antes de entrar a un lugar siempre tiene que decir que se va a portar bien si no Riquelme nos va a decir ¡FUERA! Muy bien, entonces caminé por esta bonita calle que te lleva a la entrada de la Bombonera y me encontré con Mafalda ¿Qué onda Mafalda? Y bueno, aquí ya empieza uno a ver parafernalia, gorras, banderas que se puede comprar además de unas tiendas sumamente vistosas donde venden todo de Boca Juniors y ahorita vamos a entrar en un momento pero antes quería mostrarles al Papa Francisco con Maradona o al menos creo que es Maradona, no sé este precioso coche clásico con vivos de Boca Juniors con el que te puedes tomar fotos por 500 pavos argentinos ¡CACACA! y ahora sí estamos dentro de esta tiendita donde nos recibe la Copa Libertadores, una réplica y vean nada más el Mesías, el mismísimo Lionel Messi héroe de propios extraños salvaguardando la tienda esta escultura protege al recinto pero no solo él, mira nada más ¿A quién me encontré aquí? nada menos que al 10 de 10 llegó Armando Maradona y por si fuera poco acompañado del Che Guevara también me encontré este precioso perrito ¡ay, qué bonito, qué bonito! y ahora sí, como en este canal también se viene a aprender nos vamos a meter al Museo de la Pasión Boquense que está aquí mismo dentro del estadio para llegar al museo tenemos que cruzar por la tienda oficial de Boca Juniors y al fondo a la derecha ya por fin llegamos al museo en el que en el suelo te indica por dónde tienes que circular y eres recibido por estas imágenes del equipo de Boca Juniors quienes te están haciendo un pasillo hacia la entrada como se dice en el argot canchero y de inmediato las señales en el suelo te guían por una escalera hacia el piso de arriba desde donde puedes avistar algunas de las playeras históricas de Boca Juniors por ejemplo esas dos que se ven allá arriba a la izquierda son las de 1905 por ejemplo seguimos el camino hacia arriba de estas escaleras hasta que llegamos a esta sección que la verdad a mí me encantó, me fascinó donde hay esta especie de esferas, balones en las que te dan datos e imágenes de los campeonatos más relevantes por ejemplo aquí está el 2003 que ganaron la copa libertadores la del 2007 donde ganaron la sexta contra el gremio de Brasil cuando ganaron la copa intercontinental ahí vemos a Guillermo Barros Esqueloto Carlitos Tevez, Carlos Bianchi y luego llegamos a lo sabroso y es que aquí están los trofeos, las copas que ha ganado Boca Juniors en su historia como referencia Boca Juniors es el segundo equipo con más campeonatos argentinos solo por debajo de River Plate y hasta el momento tiene 6 copas libertadores solo por debajo de Independiente que hasta el momento tiene 7 pero ver una copa de libertadores así de cerca como lo están viendo ustedes es en verdad abrumador me encantó la verdad además un detalle muy bonito que tiene este trofeo es que tiene las placas de cada copa libertadores que ganó Boca Juniors la del 77, 78, 2000, 2001, 2003 y 2007 y como pueden apreciar es una instalación bastante bonita y bueno ya recorriendo este espacio subimos a unas escaleras donde ya nada más está como una cafetería del estadio en donde puedes degustar una deliciosa hamburguesa papas se tomas un refresquito mientras ves el celular como estas personas y también hay estas ventanas que dan no a la cancha sino a las tribunas pero bueno lo que se me hizo muy curioso es que ya se ve aquí a los trabajadores preparando todo para el clásico que será en un par de días luego ya me volvió a bajar por las escaleras para visitar el primer piso y fue cuando me topé con esta imagen de Hugo Sánchez no, no es cierto, es Maradona obviamente es Maradona no es mi culpa que todos usaran el mismo peinado en los 80's pero bueno aquí le hicieron un mural muy bonito a Maradona la verdad está precioso y ya bajando hasta el primer piso me encontré con más memorabilia de playeras y trofeos de las Copas Libertadores por ejemplo este es el trofeo del campeonato del 2001 que por cierto es la que le ganaron al Cruz Azul esa yo la recuerdo vívidamente y así Boca Juniors ganó el bicampeonato esta es una de las playeras que utilizó Maradona en el año de 1981 y en fin la verdad es que muy interesante museo se los recomiendo a todos y ahora sí nos damos un tour a lo que nos gusta que son las tienditas yo por cuestiones económicas no me pude comprar nada pero como decía mi abuelo que en paz descanse ver es gratis aún así es mi responsabilidad pues aquí mostrarles que se vende obviamente pues las playas oficiales las diferentes versiones visitante, local, la de jugador si a alguien le interesa saber cuánto cuesta una playera aquí en Argentina por ejemplo esta playera estaba en 16,999 pavos argentinos lo cual era alrededor de 2,400 pavos mexicanos pero la conversión en Argentina tiene su gracia ya les contaré más sobre esto en mi próximo video lo que sí les puedo decir es que las playas estaban increíbles nada más vean esta era una playera auténtica versión jugador y hasta tenía sus parches no, no, qué bárbaro en fin, qué bueno terminando mi tour en el bonito estadio de la Bombonera me salí a la calle así como para empaparme más de la atmósfera futbolera que hay en los alrededores miren nada más estas esculturas y no crean que me alejé mucho esto está justo en frente del estadio aquí otra bonita escultura de Carlos Tevez otra imagen de Riquelme aquí otra escultura de Juan Román Riquelme con la entrada del estadio ahí en el fondo y bueno díganle adiós y hasta pronto porque ya agarramos nuestro camioncito porque ahora nos vamos a ir al otro lado de la ciudad específicamente al barrio de Núñez porque ahora vamos a visitar el estadio del eterno rival River Plate y aquí ya nos acercamos al estadio Monumental que bueno ahora se llama Más Monumental la verdad es que yo siempre lo conocí como el Monumental pero ahora se llama el Más Monumental por cuestiones de patrocinio para los más metiches bueno Más es una marca de supermercados que hizo una alianza económica con River Plate y en el acuerdo está el nombre del estadio bueno aquí ya estamos caminando hacia la bonita entrada al museo de River Plate donde lo primero que me llamó la atención es que varios de los vidrios que dan a la calle están en tintados de rojo lo cual le da un ambiente muy muy interesante ahí están las playeras de la tienda haciendo unos ojitos y pues bueno me formé ya en la fila pagué mi boleto de entrada al museo y a la visita guiada al estadio y bueno luego luego entrando a los torniquetes te encuentras Kyubole con tres trofeazos así para decirte ¿qué pasó? ¿qué pasó? aquí también tenemos de birria cómo no luego subí por estas escaleras que honestamente no delatan lo extraordinario que estás por ver y es que en verdad me sorprendió di la vuelta y me encontré en este túnel del tiempo y es que en serio es un túnel del tiempo la idea que se me hizo sinceramente una genialidad es que tú vas caminando por estos años que están en el suelo y te vas topando con estos cuartos que abordan un periodo o una época en el tiempo entonces por ejemplo ahorita estamos en los 20's y te dan datos relevantes del club que aquí ganó un campeonato y luego nos vamos a los años 30 y fíjense no solo nos dan datos e información del club sino que prepararon toda una instalación en la que te muestran lo que era relevante o estaba sucediendo en esa época por ejemplo aquí hacen una especie de réplica del camerino de Carlos Gardel quien es uno de los mayores exponentes en la historia del tango argentino luego llegamos a los años 40's y entonces ¿qué nos encontramos? pues que por ejemplo hay una figura de Mickey Mouse del ratón Miguelito luego me dirigí a los años 50's y entonces te encuentras con memorabilia de Eva Perón incluso hasta productos que usaba la gente en ese momento también está este auto de carreras pero la verdad es que no sé por qué está aquí si alguien sabe díganmelo en los comentarios y bueno los 50's fueron una de las épocas más triunfales en la historia de River Plate seguimos el sorprendente techo conformado de estrellas y llegamos a los años 70's donde igual te muestran una muy bonita instalación de todos los campeonatos que ganó el River Plate pero lo que me encantó es que reprodujeron un puesto de periódicos de 1978 que fue el año en el que Argentina ganó su primer Copa del Mundo y aquí te muestran varias de las portadas de revistas y periódicos pero también está Topollillo y Mafalda ahí también estaba Gauchito que era la mascota del Mundial de Argentina y aquí ya me voy aproximando a mi edad y entramos a los años 80 ¡DISCO! los 80's fueron otra época dorada de River Plate ganaron Copa Libertadores ganaron Copa Intercontinental en las repisas ponen un disco de We Are The World uno de los primeros teléfonos inalámbricos aquí ya estoy en la década de los 90's cuando ganaron la Supercopa Joao Avalanche aquí pusieron una instalación muy bonita en honor a Gabriela Sabatini quien es la mejor tenista en la historia de Argentina y entre otras cosas pusieron en esta repisa una muy bonita laptop de Mac de los 90's que bueno ahorita ni el buscaminas podría jalar y por fin llegamos al tercer milenio donde además de aprender de los campeonatos que ganaron me encontré a Jaime Maussan ustedes que creyeron que iba a perder la oportunidad de ese chiste pues para nada concluye nuestro recorrido por el túnel del tiempo y nos encontramos con el cunero de River Plate y digo cunero porque estos son sus bebés miren nada más de qué forma tan bella e imponente exponen sus Copas Libertadores River Plate a la fecha tiene cuatro Copas Libertadores la última la ganaron en el 2018 precisamente contra Boca Juniors este trofeo que ven aquí que está impresionante es un torneo que existió en la década de los 80's y los 90's en los que solo participaban equipos que hubieran ganado la Copa Libertadores en esta vitina se conmemora un suceso muy importante en la historia de River y es que estos trofeos que ven aquí los ganaron justito después de haber descendido de categoría luego caminando me encontré con esta maqueta muy bonita del estadio que bueno ahorita vamos a ver en vivo color estos botines conmemoran a los goleadores del equipo y bueno ya fuera de esta zona está este muy muy bonito mural donde te muestran la evolución del escudo del equipo River Plate desde sus inicios hasta el que está en estos momentos bajando al primer piso me encontré con estas muy bonitas instalaciones de playeras históricas aquí está la de Enzo Francescoli esto nada más es una embarradita hay mucho más la verdad es que si vale mucho la pena venir a este estadio como el de Boca Juniors yo nada más estoy mostrando una probadita de todo lo que pueden encontrar aquí que la verdad es que es un testamento a la grandeza de este equipo así como el de Boca Juniors esta por ejemplo es una supongo que es una réplica porque no está protegida ni nada pero que conmemora el último campeonato de Copa Libertadores ahora sí vámonos a la visita al interior del estadio en el que hay un muy bonito tren nos llevaron por este pasillo donde hay una especie de taquillero y ahora sí miren nada más el monumental sonriéndonos las guías quienes eran sumamente amables nos llevaron por estas escaleras hasta que por fin llegamos a la zona de tribunas y miren nada más bienvenidos sean ustedes a la catedral de River Plate no sólo eso sino este estadio es sumamente importante porque aquí Argentina ganó su primer Copa del Mundo aquí se enfrentaron Argentina contra Holanda el 25 de junio de 1978 y Argentina ganó 3-1 la guía nos explicó datos interesantes entre otras cosas que ya desde hace varios años por seguridad no se permite el ingreso a aficionados contrincantes durante los partidos me gustó mucho la visita se la súper recomiendo y ahora sí a la tiendita mis chavos la tienda al igual que todo el museo se me hizo sumamente fina si alguien está gustoso de saber cuánto costaban las playeras estaban en 28,999 pavos argentinos pero además aquí también te venden la tierra de la cancha un pedazo de la pista y ahora sí lo que estaban esperando vámonos de volada al otro lado de la ciudad porque es momento de irnos al clásico vámonos al Boca River así que agarré mi Uber para irnos al barrio de Boca y a ver les voy a dar alguna referencia sin afán de ofender a nadie para quien no sepa el barrio de Boca en Buenos Aires es uno de los barrios que tiene la fama de ser más o menos inseguro pero vamos nada que no tengamos en ninguno de nuestros países el Uber me dejó varias cuadras lejos del estadio simplemente porque todo a la redonda de la bombonera lo cierran entonces lo que yo hice es bajarme y caminar por varios retenes policiales hay mucha seguridad por todas partes pero en serio mucha de hecho aquí me tuve que ir por otro lado porque aventaba un gas lacrimógeno y mientras yo estaba grabando así me ardían los ojos y la nariz fue una experiencia bastante interesante pero o sea nada más fue una cuadra no crean que fue todo el trayecto caminar por estas calles donde en verdad se transpira la pasión por Boca Juniors fue algo estremecedor y algo que les tengo que decir es que en sí no existen boletos para entrar a un partido de Boca River lo que existen son esas credenciales tú tienes que ser socio de Boca Juniors y con eso vas a tener la posibilidad de pagar anualmente un abono por los asientos entonces la única forma en la que puedes ingresar es que alguien que tenga un asiento libre te invite o te lo cobre así yo le hice y de hecho la policía en uno de estos retenes me detuvo ya que al estar pasando por uno de los retenes de seguridad se dieron cuenta que el carnet no estaba a mi nombre sí fueron como 15 minutos de mucho estrés en los que me tenían ahí formado junto con unos sospechosos que pues igual fue hasta que llegaron por mí los que me invitaron que ya por fin la policía me soltó y todo muy bien y ahora sí pude disfrutar de estar acercándome a uno de los sueños de mi vida que es ir un Boca River muchos podrán llegar a creer que viniera un Boca River sobre todo aquí a la bombonera es casi casi como un deporte extremo o de alto riesgo yo les puedo decir que la verdad es que no hay muchos niños hay mucha seguridad y bueno salvo que siempre hay riesgos el ambiente no es denso para nada de hecho yo estaba ahí todo así con mi camarita porque en serio el ambiente es muy muy familiar ahora sí que se podría decir que esto es una celebración a la vida entre los que te atienden los aficionados en verdad se hace como una atmósfera de fraternidad todos están unidos cantando así que por fin ya llegué a la última etapa en la que es entrar al estadio ahora sí propiamente y cuando se prendió ese foquito verde y que ya me dejaron pasar fue así de por fin la emoción que sentía al estar subiendo las escaleras para dirigirme a mi asiento es indescriptible no sólo era el estar rodeado por una de las aficiones más apasionadas del planeta sino el ver la cancha miren nada más el lugar en el que me tocó la verdad es que es extremadamente bueno al principio estaba literalmente en el centro y luego ya durante el partido me fui más a la derecha pero este estadio tiene una isóptica o sea se ve bien desde todos lados desde donde tú estés y la afición qué bárbaro o sea faltaba todavía una hora para que iniciara el encuentro y ya todos estaban brincando cantando esto era una fiesta que no se ve bien y ya lo ve que no salga se fue a la vez que te va a alentar y ya llegó a la mañana y ya lo ve que no salga eso que están viendo que se están repartiendo son las tiritas de papel porque no bueno a continuación van a ver lo que sucede ya cuando faltaba media hora para que empecé el partido el estadio estaba a reventar e insisto la gente no se cansó ni un segundo de apoyar ni de brincar ni de cantar todos estaban enloquecidos gritando al unísono cánticos al equipo rival que es River Plate y de repente empiezan a aventar una cantidad de papel al aire que yo dije ¿qué está pasando? entre las tiritas de papel los fuegos artificiales las bengalas de colores hizo un ambiente impresionante y ahora sí dio la hora y comenzó el partido el juego comenzó con un extraordinario ritmo de hecho la primera oportunidad de gol fue al minuto uno y bueno fue pasando el tiempo y la verdad es que ni Boca ni River ni la afición bajaron la intensidad acabó el primer tiempo y a pesar de que hubieron varias emociones el marcador no se movió y iban 0-0 y con eso arrancamos el segundo tiempo con ansias de que el gol sí se presentara a la cita en esta ocasión y en eso en un tiro de esquina que cae el gol de Boca no hombre la gente estaba pero enloquecida todos felices abrazándose y además si Boca Juniors ganaba este juego la verdad es que se perfilaba a ser campeón de la liga y faltaban 10 minutos para que se acabara el partido entonces las emociones estaban a flor de piel y en eso que se acabe el juego y estalla el júbilo el cielo que se baja adentro en tu corazón que se baja adentro en tu corazón si la ciudad la ciudad que se kwamen Bueno ahora ya con el juego terminado Era tiempo de salir del estadio Que se antojaba como otra aventura más Y es que la fiesta no terminó Parecía que apenas estaba comenzando Haber jugado en la ciudad Te juro que aunque va a ser un salto Nunca lo vamos a olvidar ¡Dejamos! 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 Bueno pues ya de aquí era nada más seguir a la gente Y caminar aquí hacia allá Las calles donde se podía tomar el transporte A mí afortunadamente me dieron aventón a mi hotel Cosa que agradezco demasiado El trayecto hacia el automóvil fue extraordinario Porque el ambiente estaba todavía a tope Esas hamburguesas y esas carnes en ese puesto en la calle Se veían exquisitas Todavía se me hace agua la boca Y pues ya este fue el video Espero que les haya gustado Y suscríbanse Para que su equipo sea campeón